Así es, usted es uno de ellos Que Cristo libera Amén Solo Él libera Jesús no Mis hermanos Gloria a Jesucristo Siempre, la honra y gloria a Él Estamos aquí Dándoles a ustedes estas enseñanzas que vienen del cielo Que vienen del Rey para su pueblo, para todos ustedes Esta clase es tan importante, mi hermano De cómo está destruyendo un reino de brujería Porque ese es el pan de día, hoy en día La gente, mi hermano, la gente usando brujería por todos lados Los búhos satánicos, tantas cosas que hay Y el pueblo de Dios, muchos desconocen O sea, están siendo atacados por la importancia de esto Vamos acá primero con oración, hermano Y oración Jesús Nazaret, mi Rey Recibe la honra, la gloria Mi Señor, mi Rey Tú le dan santo, santo le dan tú Dios mío Gracias a perdonar tu pecado, Señor Limpia, no son más Hay más Santifica aún más y más, Señor Rey de Reyes Recibe la honra, recuerda tú Tú vas a administrar aquí ahora Para que el mundo conozca la verdad Y estas personas que están ahí Aprendan más liberación Y vayan a liberar tu pueblo Señor Dios mío A liberar, a liberar, a liberar Santo Espíritu de Dios Nuestro fiel compañero Gracias por tu compañía siempre Gracias Sigue guiándome Guiándonos Rey, también vi a tus ángeles aquí Protegiéndonos como siempre, Rey Y también a frente No están estas personas allá Para y en tu nombre, Señor Yo comando a tu espíritu demoníaco Se va en el nombre de Jesús De aquí, de aquí También de las personas que están allá Y suelten el entendimiento De inmediato En el nombre de Jesucristo No permito que ningún demonio Se que ando vuelta aquí No tienen derecho legal Así que los atros en cada nicho Fuera en el nombre de Jesús Todos fueran demonios De duda, incredulidad De miedo De mentira De incredulidad Suelten el entendimiento De esta persona Así que fuera de ahí En el nombre de Jesucristo La sangre de Jesús es suficiente Y es el sello Gracias a eso La salida, mi Rey Recilado Honre, gloria tuya, mi Rey Comenzamos, mi Dios Comenzamos Bueno, mis hermanos El Esta clase de hoy es Muy importante Muy importante Porque es que Es vital que la gente Conozca esas cosas Por eso la urgencia De mi Cristo O nuestro Cristo A que esto lo expongamos Y que ustedes Apenen y vayan a liberar a gente Que rompe esa brujería Esa gente ¿Es que es acaso Demono de brujería? Bien Bien hermanos Bueno, los que no más conocen Soy Roger Muñoz El director De este Ministerio de Liberación Cristo y Libera Internacional Y Y recuerden que Ya tenemos Todos los libros De todas estas clases ¿Ok? Tenemos todos los libros De todas estas clases ¿Ok? Tenemos desde cada unidad Tenemos Los libros Necesitamos que usted Se entene Fuertemente En Liberación Y aparte Estamos sacando más libros Cada libro Cada libro Es un tema diferente ¿Ok? Y aparte Tenemos también Los libros De las enfermedades De las opresiones El manual libro Libérate Son armas Que usted Debe tener Mi hermano Debe tener Es un guerrero Debe tener Debe ir armado Aparte La palabra de Dios Estos libros Fundamental Y decir a todo el mundo Toda esta información Estamos que la gente Conozca esto Bueno mis hermanos Ustedes saben Que una de las puertas Una de las puertas Generales Donde entran demonios Es esta Las brujerías Por eso Hemos realizado Esta Esta conferencia Esta clase Sobre Cómo destruir La brujería El reino de brujería Esas cosas Y le recuerdo Que siempre Que usted debe tener Siempre presente Y conocerla Que las cinco puertas Principales Generales Entonces Demonios Es Demonios Las puertas De las maldiciones Internacionales Pecados propios Traumas Y accidentes Brujerías Y pactos Ok Es importante Que usted La maneje siempre Ok Estas puertas Estas puertas De ahí usted Usted la maneja fácilmente La sabe todo Cuando vaya usted Liberación Más fácil La liberación es Ok Bien Así que Por favor Grábense eso Bien Entonces Yo hice Hay una conferencia Que realicé De la cual Vamos a analizarla Y hay puntos También importantes Hay mi hermano Que yo dije No Esto yo no puedo Eliminar Esa conferencia Porque hay mucha Información Del Espíritu Santo De Dios Para nosotros Muchas riquezas Que hay que sacarla De esta manera Yo voy a apoyar Ciertas cosas Voy a decir Ciertas cosas Estras Y vamos a escucharlo En un junto Ok Así que Depende de toda Esta conferencia Empecé a mirar Esta conferencia Como es Es muy importante Esto Recuerde que Los sábados Tenemos Conferencias Ok No No es tan exhaustiva Porque ya tenemos Las clases Para todos ustedes Y privadas Las tenemos ya Pero de esta manera Hablamos un poco De liberación Testimonios También lo que está pasando En Cristo Libera Lo que está haciendo Cristo Libera Todo lo que lo damos Ahí En obra Acá de Seattle Washington Bueno Precisamente son 9 o 10 de la mañana Ahora Seattle Washington Ahora el Pacífico Que es la última obra Que tiene Que tiene Los Ángeles California Para que sepan Ok Bien Entonces vamos aquí Adelante un poquito Aquí por favor La mayoría de la gente Tiene Espíritu de monarca De rujería La gente Hoy en día Digo Hoy en día En vez de coger La mayoría En vez de coger Una arma Y matarte Y matarte Lo que hacen es Van donde Alguien que sepa Brujería Que hasta Hasta en internet Explican como Hacía brujería Y hacen brujería A las personas Entonces El caso de hoy Va a ser un caso De este hombre Estaban destruyendo Su matrimonio Con brujería Esto fue una campaña Que estuve En Que estuve En California Estuve en California Y Dios me llevó allá Y encontrar Ese caso Ese caso Incluso Muy común Quieren destruir El hogar Con brujería De hecho Estaban casi destruidos Cuando esa persona Incluso ahí Estaba la esposa En el servicio Y Y Estaba totalmente Indiferente Ellos Como si nada Estaban totalmente Porque Estaban ya En esos días Se iban a divorciar No se aguantaban Ni nosotros Se aguantaban Ya por las cosas Que pasaban Muchos pleitos Pleitos Tantas cosas Pero Ahí 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 Usted va a ver El video Usted va a ver El video Usted va a ver El video Saludos hermanos John Esa Esa Eso fue Muchos años atrás Por unos 5 o 6 años Una campaña que tuve En En California Y Fue tremenda Porque Esa pareja Como lo dije ahí Esa pareja Ellos Totalmente Estaban en la iglesia Estaban esa noche En el servicio Pero Cada uno Sentado por acá Y todo por allá Nada Totalmente Todo ahí Pero Gracias a Dios Hermano Por eso La brujería Hermano Eso es un cuento La gente Para Separada Para hacer Worse Para las cosas Usan esa brujería Tremendo Tremendo Esa fue Buena Por eso Es traigo Este testimonio Esto es como Destruir un reino Brujería Que se encuentra En Chile Vamos aquí Se salvan Y los que se pierden Ahora explica Para los que Para los que Se pierden Somos Un espantoso Olor de muerte Y condenación Pero Otro pero Para aquellos Que se salvan Para los Hijos de Dios Somos Un perfume Que da vida Y quien es La persona Adecuada Para semejante Tarea Una palabra Una pregunta Retórica Nosotros hermanos Ya ven No somos Como tantos Charlatanes Que predican Para provecho Personal Nosotros Predicamos La palabra De Dios Con sinceridad Y con la Autoridad De Cristo Sabiendo Que Dios Nos observa Tremendo Mensaje hermano Tremendo Mensaje hermano Es una verdad Es una verdad Mira En Cristo Hago en triunfo En triunfo Y nos usa Para difundir El conocimiento De Cristo Por todas Partes Por todas Partes Lo que estamos Haciendo Aquí Con este canal Y muchos De ustedes Lo están Haciendo También Es eso Difundir El conocimiento El poder La gloria Soberanía De Jesucristo La buena Nueva salvación Liberación Sanación Todo Hay Para los que se salvan Para los creyentes Para ustedes Que lo reciben Excelente Pero Para los que no Se salva A los que no creen Eso es un problema Creen que estamos locos Que esto es locura Que no sirve Que no funciona Que es una trampa Que hay plata No sé qué Tremendo 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 Así que Dicen No somos como tantos Charlatanes Definitivamente Hay mucha gente No creen En el evangelio O no creen Porque También hay personas Que Que son llamados Pastores Pero no son pastores Están hablando Hablan mal De la pastores Bien Vamos a adelantar un poco aquí Lo que está hablando Se hay Es cosas Tremendas Y que Que Imagino que a usted También le ha pasado eso Y más cuando hablamos De liberación No creen No creen Y creen que esto Es mentira Es un fraude Pero no creen Vamos a adelantar hermano Porque quiero entrar Al tema De la Con diferentes Dones Y Para ayudar Mutuamente Así que Hay cosas Que ustedes saben Que yo no sé Me pueden ayudar Recuerden que Todo Cristo Trate de Sanarla Hay que hacer Lo que Jesús hizo Sanarla Entonces Una sanación Es Echar Los demonios Que están Las personas Para que Se ha Libre De esas Enfermidades O problemas Que tenga La persona Ubicada Ahí Es enojo O rabia Que la persona Sufre Entonces Es importante Esto De la Con relación Hacer esto Y con relación A la brujería Es porque He encontrado La mayoría De De los Casos De liberación Que he tenido La mayoría Han tenido Han tenido Demonios Por brujería Les repito La mayoría Un 95% Para no decir 100% Para no pecar Han tenido Brujería Han tenido Brujería Entonces Por eso Que le traje Este caso Aquí ya Este caso Aquí Lo que van a ver Enseguida Enseguida Y Ahí ustedes Van a analizar Como que se rompe Esa brujería Como que se rompe Ese 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 Reino Y la persona Que es totalmente Libre De ese demonio Ok Ustedes van a verlo Ahí Incluso Les aconsejo A ustedes Que sigan Viendo videos Porque los videos Hay muchas En los videos Es importante Ustedes van a ver La forma en que Dios me usa Y ustedes pueden aplicarla En su propia vida Ok Recuerden que Jesús A usted y a nosotros Nos delegó Teoría Autoridad A nosotros Ok Para que en su nombre Echemos fuera demonios Saremos enfermos Jesús Nos dio Hasta todos los hijos De Dios A todo el cuerpo De Cristo Entonces Debemos todo hacerlo De hecho Debemos hacerlo Todo hacerlo Ok Satanás es un humano Derrotado Está derrotado No tiene nada que ver Jesús Los humilló públicamente A todos ellos En la cruz del Calvario A todos ellos A los principados Gobernadores Todos ellos Todos están derrotados Pero siguen trabajando Porque la persona No No están sacando No están confrontando No están confrontando A pesar que Jesús Dice su palabra Que el enemigo Que el diablo Anda como león rugiente Buscando que el devorara Ok Y también dice Ven que Resistir Sometece a Dios Sometece a Dios Resistir maligno Y él huirá a vosotros Entonces Lo dice claramente Y dice En su palabra Que no me echarán Fuera de demonios Y él dio muchos testimonios Cuando él liberaba a la gente Eso hizo muchas Muchas liberaciones De Jesucristo Y luego Los discípulos También lo hicieron Ok Incluso las iglesias Crecían Cuando había señales Y señales Y señales Y en hecho Cuando había señales Y señales de ese tipo Y prodigios En la iglesia Iba hasta gente De otras partes A esa iglesia A esa iglesia A recibir eso Y eso es lo que hoy Nos ha perdido Hoy se ha perdido eso Hoy lo que están haciendo Las mayorías Es eventos Por eventos Pero no eventos de poder No eventos de Las palabras claves Ok Pero no eventos de poder Si no te hago un conjunto Música Eventos Show Pero el poder de Dios Que está disponible Para todos nosotros No lo notan Muchos No están haciéndolo Ok Eso es lo que está pasando Otra mente Y de hecho Este plan Este programa De liberación De oración y liberación Este programa Es para Suplir O para Para En la parte Del cuerpo de Cristo Satisfacer Esa necesidad Que hay En el cuerpo de Cristo Para que usted Aprenda O usted le entrega Los pastores O rega La La publicidad De que esto existe Que pueden Todos los sábados Que vaya Para el canal De televisión Cristo Libera Punto Org Y ahí está Toda la información Videoconferencia Gratis Gratis Tenemos también Los libros Que hemos sacado Libros Para todos ustedes La mayoría Tienen libros Hay algunos que no tienen libros Por favor Consíganlos Tenemos los libros Tenemos Hemos sacado Tres libros Para ustedes Tres libros Para ustedes Bueno Hemos Con ese entonces El libro Apenas Pero Ya tenemos Más de 20 Más libros O sea Veinticuco Libros Tenemos Ahora Veamos Adelante Un poquito Que mis hermanos Quiero entrar Aquí Aunque Este La liberación Este La liberación Este Por este Vídeo Muy bien Esta 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 Liberación De un Demono De brujería Es muy Importante Que usted Escuchen Esto Por favor No Tengo Siete Ok Como usted De escuchar El Demono De brujería Está Hablando Que De que En Él Tiene Siete Y En La Emposa Dice Diecisiete Ok Recuerda Que Ellos Ellos Son Reinos Lo que usted Dice Lo que usted Lo que usted Dice 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 Lo que usted Dice Lo que usted Dice Lo que usted Dice Ya 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 Pregunta El demonio Es Cuál Es El Derecho Legal Ya Se Dificó Que el Demonio Es Si no Ahora Es El Derecho Legal Tiene Cual Cree Legal Tiene O Si tiene Derecho Legal O No Tiene Derecho Legal Tiene V Tiene A Tiene luz Hechicería Mandato Derecho Tiene 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 Es un trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que diría? Destrucción de muerte ¿Cómo? La muerte Ok, fuiste enviado a este hombre a destruirlo ¿A dónde son ustedes correctos? Sí ¿Qué clase de lo que hicieron? Muy común Fueron metadas Fueron amarrados con muchas cosas No sé, pero tú dices que la esposa y este hombre No lo han amarrado con burperilla Si ¿Qué clase de lo pueden sustentar? No lo puedo ¿Quién lo manda hacer eso? ¿Quién lo manda hacer eso? ¿Quién lo manda hacer eso? Personas ¿Qué clase de ella? No lo han dicho con la que te haya estudiado en esta bomba Estaba por esa burperilla De hecho, tú estás ahí por esa burperilla Entonces Sí, yo estoy por eso ¿Por qué no te gustan este hombre? Sí ¿Cuándo tú estás en este hombre? ¿Cuándo? Tengo dos años En algo, ¿no? La esposa y en dos años, ¿no? Sí ¿Todo el culpable? El agradezamiento de este hombre de la... por la esposa a este frío para que separen ¿No va a dudar? Sí Si quieren que ellos se separen y no sean felices No, claro ¿Por qué estás abierto? Lo quería Tienes gente para... para... a la esposa y este hombre raro ¿Para que se separan? Sí Para separarlos y destruirlos a él o a mandarlos a la muerte ¿Tú estás dentro de él? ¿Es que hay que hay que hablarle con lengua? ¿Tienes lengua? ¿Para eso? No quiero confundir ¿Y? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cuál habla de lenguas? No, hombre si sea él habla de lenguas pero no lo estoy controlando en veces yo a él lo controlo ¿Tienes que lo controla? ¿Y confunde? ¿No confunde a él que yo entiendo que son que son lenguas angélicas de ellos o son lengua tuya correcto? Cuando él habla de lenguas diferentes yo no lo entiendo y yo voy a leer yo voy a leer porque tengo el temor de aquel suprime lo que nos ha empezado aquí lo que nos ha empezado aquí lo que nos ha empezado es la muerte de 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 la muerte recuerden siempre ustedes que son que van a estar ya en que están ya en liberación ¿ok? que están en nivel avanzado y deben manejar esta parte que están ante ya empiezan a liberar la gente cada respuesta que usted el demonio les de procure que siempre usted que los identifica ante el trono de Jehová Dios ¿ok? nunca mienten ahí cuando uno les dice así casi o sea no quiere decir que todas las veces casi ¿ok? entonces es importante esto y pueden sacar la información ahora bien ya nosotros eso hace muchos años pero ya las liberaciones son más rápidas a medida que usted quiera experiencia va queriendo más experiencia el señor va a dar una más unción a usted y el son más rápidas son más rápidas las liberaciones hoy en día ¿ok? más rápidas liberaciones y ya uno va uno encuentra el demonio de brujería reparte lo que encuentra por ahí y saca todo y saca todo y te vuelve a dar el nombre de Jesús todo rápido ¿ok? o sea que vean por eso le digo a usted el consejo siempre sigan viendo ustedes video de liberaciones vean video de liberaciones siempre es verdad ok digo ok ok perfecto ok voy a regular voy a regular esa brujería repeticar el último con el orden así que te vayas ok 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 yo me logro de Jesús esto cancelo todos los conjuros lo ofrezco le hicieron a este hombre con esa roca tanto de esposa y de él en el nombre de Jesús todos los cancelos los desamados totalmente en el nombre de Jesús todo destruido en el nombre de Jesucristo con toda relación de esa roca de esa rodilla con esta familia en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo ok miren usted cuando estoy rompiendo miren lo los gestos que está está haciendo ese demonio ok los gestos el cuerpo es importante es importante por eso y claro ustedes siempre están viendo siempre el ojo abierto viendo todos los movimientos todos los que están los que están en este hombre y los que están en la esposa que se vayan aunque que sea tu último no te vayan todo y aunque el nombre de Jesús se va a tener los que están en este hombre y los que están en la esposa y la familia entre los hijos los que tengan para ellos se van todos el nombre de Jesucristo para siempre 2 a 1 2 demonios vamos a salir todos me avisan en ese video ok se están jugando que no se quiere ir tiene que ir tiene que ir todo tiene que ir todo 2 4 ya dicen que el demonio que hay 4 ese demonio es el jefe recuerda que siempre buscamos siempre al demonio más alto rango dice que hay 4 que no se quieren ir pero uno dice bueno tú eres el jefe sácalo ok espíritu de lojería vete no vas a estar en este cuerpo más espíritu de enojo espíritu de maldad vete te estoy moderando que te vayas espíritu vete que estoy ordenado que te vayas espíritu vete Te lo pido yo, que soy el mayor de todos. ¡Fuera de esta familia! ¡Ja, ja! ¡Te asilo! ¡Te asilo! ¡Te lo ordené! ¡No vas a regresar jamás! ¡Te lo estoy ordenando! ¡Fuera! ¡También lo que también respostas! ¡Espíritu de maltrato! ¡No! ¡Vete! ¡Espíritu de confusión! ¡Vete nomás! ¡Espíritu de mentira! ¡Te vas! ¡Espíritu de tristeza! ¡Vete! ¡Espíritu de maltrato! ¡Te digo que te vas a llevar! Pero eso es la ventaja cuando uno lo coloca a ellos a sacar a los demonios. Porque ellos los ven y yo sé, yo sé cuál es eso. Uno a todos por fe, pero ellos saben, entonces él los saca. Así que ustedes pongan a trabajar. Hermanos, tenemos toda la autoridad. Parte de Cristo Jesús. Que hasta los demonios obedecen. Tienen que obedecer, porque el que está en nosotros es Jesucristo. Espíritu de tristeza, del dolor, del maltrato, fuera. Espíritu de crueldad, vete. Espíritu de crueldad, vete. Te estoy ordenado, que te vayas. Nunca la mata eléctrico. Porque el que nunca la mata eléctrico. Espíritu de crueldad, nunca la mata eléctrico. Espíritu que te estoy viendo en tu ahorita. No vas a ver lo que eres esta mujer. Te ordeno que dejes a esta familia, a este matrimonio en paz. Te ordeno que te vayas. Te lo ordeno, vete. ¡Sasasíjera! ¡Sasasíjera, vete! Te lo ordeno, vete. Que te vayas. ¡Fuera! ¡No más! ¡Fuera! ¡Fuera! Te has ido. ¡Ajajajaja! Te has ido. Todos los que perdonan ya. Quédanos. Hay dos demonios que no se quieren ir. Ahorita me voy a ordenar que se vayan. Espíritu de nochesería. ¡Te estás escondiendo! Mira, te voy a ordenar en este momento Vete Vete ¡Séllate de ella! ¡Que te vaya! ¡Vete! Vete ¡Te lo tomo de nuevo que te vayas! ¡Vete! Este es tu espíritu De felicidad que no quieres Que sean felices Espíritu de felicidad que no quieres Que sean felices ¡Eres un espíritu malo! Mira, te voy a ordenar Que te vayas porque van a irte Y él va a ser felices porque yo te lo voy a ordenar Dios, tu supremo Te lo ortero es que te vayas ¡Vete ahorita en este momento! ¡Baj ago con el ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tremenda celebración, tremenda, tremenda. Hermano, mire, esa pareja, esa familia, cómo iban a estar ellos, piensas, tantos demonios que tienen ahí, demonios y brujería, tantas cosas. Ustedes escucharon cantidad de demonios que tenían, hermano, ellos son los que destruyen, ¿por qué vienen a robar, matar y destruir? Si su hogar se han hecho destruido, hermano, ¿quién es el que destruye? El diablo, los demonios, Satanás, ¿dónde son ellos? ¿Esta familia cómo iba a surgir, cómo iba a progresar si tantos demonios que estaban ahí? Tremendo. Esa relación fue tremenda, porque incluso fue ahí, eso fue dramático, porque yo estaba frente, ahí sentado en el escritorio, y estaba ahí, y esa brincadera, los que estaban ahí, porque fue una bulla grande que hizo ahí. Los que estaban de aquel al pleno turno, escucharon, 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 escucharon todo ese desorden ahí, guau. Fue libre ahí, gracias al señor. Hermano, y así, y así está la mayoría de la iglesia, ay Dios mío, así está la mayoría de las iglesias de los hermanos, y no lo saben, no lo saben. Por eso la importancia de este ministerio, la importancia de que usted se entre en liberación, la importancia de que usted saque demonios, la importancia de que usted monte escuela de liberación, la importancia de que usted haga conferencias, vaya. Entonces, si usted sabe algo que usted no sabía, y es tan importante, déjelo a conocer, déjelo a conocer, la gente no sabe estas cosas. Entonces, en el nombre de Jesús, se destruye. Entonces, la brujería, tú lo que haces, en el nombre de Jesús, la cancela, así de sencillo. En el nombre de Jesús, no, que hicieron con muñeco, no sé qué, bueno, yo agarro, pues en el nombre de Jesús, agarra a su muñeco y lo destruyó en el nombre de Jesús, los conjuros que hicieron ahí, todos los cancela, lo destruyó en el nombre de Jesús. Y bueno, que demonios, ya todo se acabó ya. Así que, usted ha dicho que le gasta ahí, usted puede echarlo, o va a hacer lo que usted quiera con ese demonio. Tremendo, tremendo. Había demonios de enojo, de maldad, de maltrato, dolor, de confusión, de mentira, de tristeza, de crueldad, de infelicidad. Esa cantidad de demonios estaban ahí, y la habían hecho por brujería, brujería, para que ellos se separaran, amarres, como vieron ahí, ropa, muy común, prenda de vestir, muy común prenda de vestir. Incluso, entre poquitos, voy a sacar otro video, más sobre, voy a ahondar más sobre la brujería. No, yo hago brujería, nada se cuento, para saber cómo la, lo más común encontrado en este ministerio, y cómo se rompe toda esa brujería. Y como será un cuento de ustedes, solo en el nombre de Jesús. No hay que hacer nada. No hay que buscar la ropa, no es que hay que buscar la ropa enterrada, no tiene nada que ver con buscar la ropa enterrada. Es que el muñeco que hicieron por enterrado, no hay que buscar, no hay que físicamente buscar eso, no hay necesidad. Solamente usted con la palabra. Recuerden que esto es una enseñanza para todos ustedes que van a hacer liberaciones, ¿ok? O van a hacer, o se han practicado con liberación o liberaciones, ¿ok? Van a ir con la gente. Solo con la palabra. La palabra se convierte en una, la palabra es verdad, y la palabra se convierte por lo que usted envíe, ¿ok? Entonces, usted manda la palabra, y esa palabra anula toda esa brujería enseguida, en el nombre de Jesús, por supuesto. En el nombre de Jesús, se corta esa brujería, lo concuro, lo resto que hicieron ahí, y se acaba, ya el demonio, ya como ya que el demonio fue enviado, por esas oraciones, ya cancelar eso, se acaba el problema enseguida, ¿ok? Y ya se puede expulsar. Y se puede expulsar en la forma en que lo hago así ya, ¿ok? Si el demonio se manifiesta y va a hablar, va a hablar, el demonio va a hablar, Dios permite que el demonio hable, entonces va a manejarlo así. O usted, automáticamente, cancela, si el demonio manifiesta, si usted cancela esa brujería, y en el nombre de Jesús, hay que a todos esos reinos ahí, en el nombre de los hechos, y ya pan, 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 en el nombre de Jesús van todos, recuerdan los demonios de la cosa, de los hijos, familiares, se van todos en el nombre de Jesús, ¿ok? Así que Dios me usa a mí en esta área, ¿sí? ¿ok? Y eso, esta enseñanza viene para todos ustedes, para el reino del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Esa fue una liberación, sí, fue tremenda, fue tremenda la liberación esa, y Dios ha permitido hacer una liberación, Dios haciéndole liberación, que son, o sea, hay unas liberaciones que son fuera de serie, hay unas liberaciones que incluso no las he colocado todas en internet, en YouTube, porque son tremendas las personas que están ahí. Así que, hermanos, esto es una realidad. Aquello que copió este video, esto es una realidad. O, primera vez que viene este programa de liberación, esto es una realidad, esto no es nada tramado, esto no es nada que yo, que pagué para que las personas hagan eso, nada de ese punto, nada de ese punto, no lo digo porque hay gente que lo dice, ¿ok? Hay gente que, es gente que no, como dicen, hay gente que no, que no creen, hay gente que no creen. Y se ponen a decir cosas raras ahí, pero no, esto es una realidad. Ya son, no son las personas que son libres, que son libres, ya hay muchos, ya hay un, creo que hay más de 3.000 videos ya en la internet, en YouTube, tengo YouTube, tengo más de 3.000 videos en YouTube. O sea, hay personas diferentes, personas que han sido liberadas, palabras sobre Jesucristo a nivel mundial. Y sé que ustedes, incluso les recomiendo a todos ustedes, que hay que hacer liberación, el pastor Omar, Elsa, Ingrid, y todos los que hacen liberaciones ya, el pastor Uriel en México, Carlos, Juanita, Yolanda, todos los que están en liberación actualmente, graben, pastor Luis, graben, filmen lo que están haciendo. Ya el pastor Omar me ha enviado ya video liberación, incluso ya lo colocaban video liberación en ustedes. Es importante que ustedes graben las liberaciones para que de esa manera le den gloria a Cristo Jesús y la gente vea. Porque mucha gente que para creer tiene que ver. Así que grabe. En YouTube, que la gente vea, la gente vea. Cada vez, cada vez, cada vez hay más gente metida en haciendo liberaciones. ¿Qué? Y ya el pastor en Colombia, ya también grabó, hizo la liberación a la esposa. Y ya colocó ese video incluso en la YouTube, ¿ok? O sea, esto es, necesitamos que la gente se le quite, la gente conozca realmente la verdad, es la verdad. Y estamos destinados para eso, hay que decir la verdad a la gente, ¿ok? Y una parte de verdad es que mostrar tu video, conferencias, tag, mi video, copia, todo, hagan todo eso. Necesitamos que la gente descanse, descanse. Divorcio, que no divorcio. Son brujerías, están colocándoles. Hay personas que no quieren, que no quieren que personas sean felices. La envidia, o la persona, o el esposo, o alguien que está enamorado de la esposa, y para destruirle hacen así, o una mujer que está enamorada del esposo, y le hacen brujería. Tantas cosas que hay, mire. O por herencia no quieren, o no quieren que el esposo, que el hijo se case con esa mujer. Hasta familiares le echan brujería para que no se casen. Y eso es un cuento. O mujeres que se quieren casar con un hombre, le echan brujería para que se case con el hombre. Y se casen, y luego un tremendo problema, luego un tremendo infierno que hay ahí, cuando ese hombre se casó, o ese hombre se casó, pues, con brujería. Tantas cosas que hay, hermano. Tantas cosas que hay. Tantas cosas que hay. Tantas cosas que yo he visto en esto, en esto que estoy en la habitación, que eso yo mismo quedo asombrado, hermano. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero es realidad. Es realidad. Es realidad. Gracias a Jesucristo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Que a través de Él se puede hacer todo. Y sin mí nada, nada, sin mí nada, sin mí nada, nada podéis hacer. O sea, con Jesús todo se puede hacer a través de Jesucristo. Todo. Que tenga todo la cabeza, que fiebre, lo que sea. Usted no coma de cuentos. Usted no coma de cuentos. Usted reprensa en el nombre de Jesucristo. Si usted es cristiano, usted es Jesucristo. Si usted está caminando bien con el Señor, no está platicando ningún pecado, hermano, tiene todo el derecho legal de usted, en el nombre de Jesús, de echar todas esas cosas en el nombre de Jesús y pecar bien. Al menos que usted está platicando un pecado oculto por ahí, que no quiere dejar la masturbación, o no quiere dejar, porque hay personas, hay personas, y aquí tengo otra acá, hay personas cristianos, cristianos que están, supuestamente, en la insantidad, hombres casados, mujeres casadas, y están platicando sexo anal con la esposa, con la esposa, o sexo, como que vocal, cosas ahí, y no saben, o no tienen, o el pastor, o donde se congregan, no han dado cuenta que todo es pecado. Entonces, la persona, si tiene un demonio, tiene una cosa, y el demonio no se va, lógicamente, no se va por esa razón, ya, derechos legales, la persona no sabe, y uno tampoco sabe, porque uno asume de que esa persona, sabe, sabe eso, que es pecado. Hemos encontrado mucho eso, de la, cuando llegamos a las, más puertas, que vamos a, esto apenas comenzó, a través, va todo lo sabe, tema, 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 ahí las puertas, cómo están pecando la gente, se hacen cuenta que esta gente pecando, eh, con una, una de esas, eh, otro cuando se casan en yugo desigual, eh, todas esas cosas son pecados, y cada pecado de esos entran demonios. Entonces, esa parte se va a manejar en estos programas de, de conferencia de liberación. Y lo bueno es aquí para todos los hermanos, que es gratis, no tienen que pagar nada, esto es aquí gratis, esto es aquí para, aprovechen. Así es, en la, la conferencia que nosotros hacíamos, o que hacemos los sábados, eh, los sábados, incluso en la página de internet, está la información de la Cobra S, son gratis, usted, usted las ve, usted las ve, claro, no son conferencias completas, porque de alguna manera, para eso tenemos la escuela, la escuela que no está usted, ahí no está viendo esta clase, ya, es que usted, la puede ver, o sea, la ve con calma, pero son completas, son todas hechas, completas, pero entonces, pero si usted lo ha usado, siempre es bueno que usted vea, vea o qué. Bueno, mis hermanos queridos, Señor nos libertó, Amén, Amén, nos libertó, bueno, mis hermanos queridos, gloria por esta, esto fue una, demostrando, quise mostrarles a ustedes, eh, cómo se, se destruye un reino de brujería, eh, espero, que sea de gran bendición, y por favor, siga viendo liberaciones, siga para el próximo, la próxima clase que tenemos nosotros aquí, y comparta, y haga liberación, y haga liberación, hermanos, y quiero que lo apoyamos para eso, ok hermanos, bueno, nos vemos en la próxima clase, Dios me los bendiga, y recuerde, aquí eran los libros, que eran todos los libros que tenemos, de la escuela, cada libro, cada tema, cada clase, es un libro, hermanos, esperan, para que todos tengan su transformación, para abrir gloria a Jesucristo, a todos, que Cristo nos libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó, gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo,